La democracia aprueba por Jesús Vallejo Mejía El próximo domingo habrá lecciones regionales y locales. Ojalá que a los resultados reflejen adecuadamente el querer de las comunidades y pongan corto a las inclinaciones totalitarias y liberticidas de quienes nos desgobierno. Su ceremonia de adoración ante la tumba de Mao ilustra de modo fehaciente sobre sus tendencias políticas. Se ha negado a censurar el atroz a toque jamás contra el pueblo israelí, que el presidente Biden calificó como un acto de maldad absoluta, pero elogia la memoria del llamado gran timonel a cuya acción criminal. Según Simon Lewis, se le atribuye la aterradora cifra de 70 millones de víctimas. Son desde luego muchísimas más que las que se dice que arrojó en la deplorable aventura a la M19 entre nosotros. Contó la lectura de la obra corrupta de Mao, que dice haber emprendido cuando tenía apenas 15 años, dejó su impronta en un alma enfermiza obsesionada por impulsar el cambio social a través de la violencia. La moral revolucionaria que propesa el actual gobernante colombiano aprueba todo lo que contribuya al éxito de la revolución. Como la empresa guerrillera estaba condenada al fracaso, dijo que por ahí no era el camino para lograr las apetecidas transformaciones sociales. Mao ha renunciado a estas, pero sí por consideraciones pragmáticas a ciertos medios que se mostraron inadecuados en su momento, como lo he sostenido en otras oportunidades. Se muestra como un aventajado discípulo del padre de la mentira. Sus proclamas en favor de la vida contrastan con los homenajes que le brinda el sanguinario Mao. Su concepción de una democracia tumultuaria es incompartible con la reposada y serena idea liberal que la vincula con las decisiones reflexivas y responsables de una ciudadanía bien informada acerca de las necesidades comunitarias. Lo que muestran sus 14 meses de desgobierno es el propósito de dinamitar todo nuestro andamiaje institucional para que el caos resultante surjan condiciones propiciadas para importernos un régimen inspirado del fracaso modelo cubano. Le escuché al párrago de la purísima concepción el pasado domingo, día de las misiones que nuestra arquidiócesis destina a buena parte de los recaudos de esa jornada para auxiliar a los sacerdotes misioneros en Cuba que carecen de alimentos necesarios para un nivel de vida mínimamente aceptable, tales como papel higiénico, crema dental o analgésicos, entre muchos otros. A la ciudadanía hay que pedirle que el próximo domingo bote con responsabilidad pensando en que los secuaces de este régimen oscuro lo que pretenden es someter a las precarias condiciones en que padecen los pueblos de Cuba y Venezuela. No apoyen a esos políticos que, como Esaú, se venden por platos de lentejas sin advertir que las canuncias que les ofrecen son el precio de la ruina del país. Le oye en la prensa que el desgobierno prece recompensas para quienes denuncien la compra de votos. Es una manifestación hipócrita, pues por bien sabido se tiene que uno de los factores del oscuro triunfo electoral del pacto histórico del año pasado fue precisamente eso. Me dijo un taxista que un pasajero le contó que había vendido su voto a cambio de unos pesos y algo de comida y mi empleada doméstica vio que en San Javier había filas de gente que estaban negociando su voto por el adorador de la tiranía maoísta. ¿Cómo habrá sido el asunto en la costa atlántica? Los subsidios que Atroche o Imoche se están ofreciendo no son otra cosa que compra disimulada de votos, tal como acaba de suceder en Argentina. Quizás veamos sus deleterios efectos en los resultados electorales del próximo domingo. Son muchas las advertencias que se han hecho sobre la presencia generalizada de organizaciones criminales a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Nada menos en Medellín tenemos el temor de que las 300 o más bandas que actúan en nuestras comunas influyan por activa o por pasiva los resultados electorales. La engañifa de la paz total, según creen algunos, tiende a poner a esos grupos de delincuentes al servicio de los turiferarios del régimen. No sería extraño que estos triunfasen en estos sitios permeados por la criminalidad reinante. A pesar de errores protuberantes como la insólita desmenestración a que se vio sometido un concejal de las excelentes cualidades de Julio González Villas y de la inigua campaña de descrédito orquestado para minar su prestigio, mi voto será por los candidatos apadrinados por el Centro Democrático, que espero siga siendo el dique que nos proteja del comunismo, la anarquía, la corrupción y la dictadura que nos acechan.